¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a GEME! ¡Los! Chicos, el día de hoy vamos a hacer un video... Ah, no, hay que empezar primero pidiendo disculpas porque ayer no subimos video. Es verdad. O sea, hoy... Neta, está pesado, está pesado. Pero unas por otras. Tenemos lo del giveaway, les tenemos muchas sorpresas ahí. Nosotros somos como el padre desobligado que como que les falla, pero los compensa con dinero. El iPad es el dinero, básicamente. Estamos fallándoles, pero... Cuando nos odien, nada más les vamos a aparecer así. El día de hoy vamos a hacer un video que ya teníamos rato que queremos hacer, lo copiamos. No vamos a quitarnos el que... Quiero contar la historia. Resulta que yo estaba, pues, a punto de dormirme y de repente me apareció un video de los polinesios donde imitaban a Leslie. A Leslie era el primero. Entonces lo vi y neta lo amé. Me morí de risa. Me aventé todos los videos de esa categoría, de que imitando a Karen, imitando a Rafa. Y dijo... Se lo enseñó a mi hermano y dijo, mi hermano, quiero hacer algo así. Y yo, ¡ay, qué copión! Y dijo mi hermano... Quiero hacer algo así. Y yo dije, ¡qué copión, hermano! ¡Qué copión! Fin de la dramatización. Así que vamos a hacer eso el día de hoy. Voy a imitar a mi hermana en algunos aspectos. No en todos, sino que van a ver... O sea, más, tú vas a ver cómo te mira la gente desde tu otra perspectiva. Claro que no. Yo voy a reaccionar a mi multiverso. Van a ver... Ah, algo por Spider-Verse. Mañana se veía en el vlog de Spider-Man, gente. ¡Ay, el vlog del mes! El mejor vlog de América Latina y el mundo. Bueno, empezamos. ¡Ey, deja mi árbol! Ok, comenzamos. Amigos, una disculpa por el cochinero, ¿no? Pero bueno. Ok, el primer paso para ser mi hermana es caracterizarse como la hermana, ¿no? Así que... Ah, vete a la bestia. Bueno, vea, no es muy difícil, ¿no? Cualquier cosa morada. No, una cuna que... ¿Es tu hermana? Me la voy a poner a la bestia. ¡Está hermoso! ¡Hermano, lo vas a hacer grande! ¿Cómo te metes esto? ¡Está bien rara tu ropa, hermana! Es como un saco, hermano. No más que me lo hagas grande. Hermana, esta madre ni cierra, ve. Así es. ¡Ah, trae una mona! ¡Qué feo con tu ropa, está bien rara! ¿Dónde están tus pantuflas? ¿Qué pantuflas? Las raras. ¿Cuál de todas? Las raras que acabas de comprar. Ustedes nunca ven esto en cámara, pero anda con estas chanclas feas por la casa. Ay, pues mira, tú está bien en el dorme, hermano. Son los del Spider-Man, mija. Estas cosas son los más perros que vas a ver en tu vida. Hermano, ya me te hiciste un cochinero en el cuarto. El punto más importante para hacer Ale Ríos es tener el pelo morado, eso se sabe. Tú también lo tienes morado. Tú también lo tienes. Pero largo. ¿Será que lo vas a hacer en amor de ti? Y me besa. No tengas miedo, mija. ¿Tú qué haces? ¿Solo abraces a mi hermana y ya? Sí. Eso espero. Y dile, Akira, entiende que viene a verme a mí. Ah, siguiente, pónselo a la Akira. 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 No la toques. Eres mío, no de ella. Ay, claro que no. No te vayas con esa perra. Akira, es mío, no tuyo. No respeta, esta perra no respeta. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? No. 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 Ahora vamos a hacer un mi hermana cuando entra a la cocina. No, ella no entra a la cocina. Eso no lo harán sus ojos jamás. No cocina, solo hace esto. ¿Mamá, hay la comida? Ay, claro que no, tampoco mando. Porque somos sales ríos. Hola, papá. Veo que estás ocupado. Y no tienes absolutamente tiempo ni ganas de grabar conmigo. No. Creo que es el momento indicado para grabar. Vamos a grabar hoy. No. Vamos a grabar un video bien fácil. Tienes que adivinar 50 cosas sobre mí que jamás te dije. Eso. Es muy normal. Vamos, vente. Vamos a grabar. Vamos a perder como un Bill y humillarme. Ven, ven. Vamos a grabarnos. Vamos, pa' que nos gane el mato que va llegando. Ahorita voy. Vale. Y después de tres horas, se acuerda que dejó a mi papá arriba. ¡No es cierto! ¡No! ¡Hermano! 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 Cabe aclarar que todas las cosas que ha dicho Las he exagerado a mil por ciento Esta escena gente Voy a dramatizar una de las escenas que más guardados tengo de mi hermana Esto pasó en la vida real Es algo que sucedió Fue y me sacó del baño Porque ya tenía mucho adentro Ella quería entrar, se preguntara No, solo le causó conflicto que yo ya tenía tiempo en el baño Y a ella no le gustaba que yo durara mucho tiempo en el baño Y me sacó Eh, ¿cuándo te saco? Yo creo que sí quiero entrar No, pero ya llevas mucho, dijiste Es cierto Así pasó Hermano, salte Tú pregúntame, ¿quieres entrar? ¿Quieres entrar? No, pero ya llevas mucho Porque ya llevas mucho Claro que no, pues sí, es porque a mí me desespera Que mi hermano se tarde tanto en el baño Y yo quiero entrar a veces Pero no querías entrar ese día No, y luego se les ocurre a toda la familia entrar al mismo tiempo Y nada más tenemos dos baños en la casa ¿Sabes que hay gente que no tiene ni baño y tiene que hacer en el bosque? Ok, tengo que entrar en el papel En este momento soy Ale Ríos Y para Ale Ríos Esto Es un altar Para niños de cuatro años Esto Todo esto Son juguetes que salen en el McDonald's Así Esto es una tontera Esta es una tontera de Spider-Man Esta es una tontera de una serie Tontera de Goku Tontera del otro Goku O sea, es que respeto que lo hagan, ¿no? Pero ¿para qué gastar tanto dinero en juguetes? Figura excepción Todo el mundo sabe que estas son figuras coleccionables Son Funkos Ah, este me lo regaló a su... A una foto tuya, güey, con el Funko que me regalaste, por favor Ale Ríos Y el Funko que me regalaste Pues mi hermana no es mi hermana Si no se maquilla, gente Así que vamos No, no, gente Muchos me están diciendo que maquille con las veces Ale Ríos Pero eso lo vamos a dejar para otro video Así que vamos a hacer una transición En donde ya estaré maquillado Como en la mismísima Ale Ríos ¿Cómo haces esto, hermana? Ay, no, no, pido Mejor me mochar de esta madre Ay, pone la música ¿Qué música? Tú pones música cuando te maquillas Ah, es cierto ¿Qué música pones? Dale, mami, mueve el toto Eso es una vez que no lo ven ustedes en los videos O sea, aquí se ve maquillándose Pero abajo siempre está Oye, ya me las manchaste No era para eso ¿Veta? No No, pero para ella ni modo Perdón Perdón, Pinkop Estoy afrontando su marca, Pinkop Bueno Me van a quitar la embajada, güey Valió este Pinkop Ah, mi amor Hermano, eso no es de Pinkop Es de otra marca ¿Qué es eso? No puedo creer lo que acabo de ver No puedo creerlo Pero me voy a vengar Y voy a... ¡No hago eso! Siempre están nomás detrás Me voy a vengar Y voy a hacer ahora El video De imitándolo Por un día Para que veas Ay, no, hermano Para que veas Cómo te ves en los ojos De otra persona Y bueno, chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho, mucho Besitos Besitos Todos ustedes Ariadne Amparo Dice emocionada con los Vlogmas Y esperando sus saludos Saludos Ariadna Te mandamos un fuerte abrazo Y gracias por esperar tu saludo Que aquí está Ay, es Ariadne No es Ariadna Ariadne Amparo Te quiero Y un saludo para Monserrat Cruz Jaime Que dice Se ha vuelto adicción Ver los diarios Los gemelos más cool de YouTube Ay, muchas gracias, Monse Yo no hablo así Yo no hablo así Muchos, muchos saludos, Monse Esperemos verte muy pronto Y que tengas en tu vida Llena de bendiciones Y corazoncitos por todos lados Espero que tus hijos Tengan los nombres que tú gustas Y que siempre te vuelva bien en la vida Que tengas los perritos que tú gustes Y que los carros que siempre tengas Tengan las cuatro llantas que tú quieras Y antes de irnos Les queremos recordar Que hay un sorteo activo En nuestro perfil Y lo único que tienes que hacer Es comentar la última foto Que publicamos en nuestros Instagram De donde eres Y etiquetar a un amigo Y listo Habrá dos ganadores Participen chicos Hasta el 27 de diciembre Va a estar disponible el sorteo Así que aprovechen Y bueno pues hasta aquí el video de hoy Esperemos les haya gustado Denle like Si quieren que ahora mi hermana Haga una parte pero mía Claro que sí Yo sé que quieren Que quieren verlo Porque me tengo que vengar Todo este video fue un fake Fue un fake Que fracaso No, no, no Yo no soy así Se los prometo que yo no soy así Nos vemos Chao Nos vemos mañana Mañana es el vlog de Spiderman Voy a llorar Voy a llorar ¡Viva! 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 Y Gracias por ver el video.